Música ¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, pensé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, pero mejor que yo Encontré la vida que no te dejo escapar No Pensé que me os enseñé otros labios que ya cuédé beber Pero sé que mi nombre es un pecho grabado de qué Y seré lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas no me muero, no, no Por amor de Dios quédate a mi lado, no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar No No, no, si te vas me muero Y por qué preguntaste nerviosa cuando me alegué no lo sé No, no, si te vas me muero Respondiste sin saber y en silencio yo lloré Otra vez ¿Otra vez me dejo ahí? No, no, si te vas me muero Emociones, amor, desamor, penas y alegría, todo disfrute No, no, si te vas me muero Para contarle mi historia, para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios, queda caminado, si te vas me muero Duele lo mejor que yo encontraré, si te vas me muero No te dejo escapar Si supiera Hola, como estas, te ves igual Te ves igual Hola Que linda estas Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no, no se de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes, sabes, te quiero ver, en mi canción, en mi canción Cada paso un respiro, es para ti Me he entregado a mi amor Me he entregado a tu camino, no soy de mi Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena A veces A veces Me voy de mi Para estar Mira, dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada gota es una lluvia Dentro de mi Dentro de mi Que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Hola como estas, te ves igual Me gustas de esta manera Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que hacer que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras Mi amor Cuanto te amo Tendría que hacer que tú quisieras Mi amor por ti mujer me desespera Si supieras Si supieras Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado tú estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Si supieras Si supieras Si supieras Diez Los errores Cuando llegue a cero Todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambió la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llego A las seis No me agradan tus detalles Cinco A esta altura no está igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encarar Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy a los vámonos todos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí Ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy a los vámonos todos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo Y es nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy a los vámonos todos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy a los vámonos todos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy a los vámonos todos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy a los vámonos todos Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual Al volver a casa y al pensar en ti No sé qué me pasa que vuelvo a sufrir Y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz Esa sombra loca sigue ahí en mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra que llega a mi cama Esa que me toca, esa que me llama Esa sombra oculta que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Esa misma sombra que a mí se me esconde Tiene tu silueta y lleva tu nombre Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Yo pienso en este amor inmenso Tus caricias, tu mirada La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño Está en todos los rincones de esta casa Y no se puede borrar ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta, el recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño, me llega puntual Que me viene a buscar Tu imagen que me persigue Y no me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Que me viene a buscar Esa sombra loca que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde la puerta Y no aparece más Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Bofetada te ride en el canto Esa niña que rata con todo Que no sabe vivir poco a poco Eres tú Tú, 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 tú Quien quiera que seas tú Tú, 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 tú Si tú no deseas Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones Esa niña que pide canciones Discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos Y que tiene el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene absorbido del todo Eres tú, 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 tú Quien quiera que seas tú O tú, 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 tú Si tú lo deseas Deseas, deseas Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que arrasa con todo Que no sabe vivir Poco a poco eres tú O tú, o tú, o tú O tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Deseas, deseas Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años La que me roba la calma La que me duerme siempre en sus brazos Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide locura Esa niña que pide ternura Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años No finge tener veinte años Eres solo una niña No quiero hacerte daño Y que finge tener veinte años Yaya A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Dicen que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y siempre anda alejándote de mí ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca el suelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que el calma se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? El viejo judío dice que soy de la calle Que yo no te merezco más que no te vayes Que cómo vas a botar tu vida con un don nadie Pero él no sabe que en el corazón no manda nadie Y aunque las malas me tiren y digan que soy un mago y me subestime Voy a estar para ti siempre, baby No te olvides que tú eres mi girl Ay, este amor siempre vive Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un maleante ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Y qué hay de malo en cantar solo por ti? Dile, dilo, barrio ¿Qué hay de malo en quererte? Como yo a ti te quiero ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte? Como yo a ti te quiero ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? Hace la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me maría lo de vino Ahora me llego de besos No me detuve en el pared Que en la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba pronto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora Como nunca He chocado por la vida Y por poco bien duro Y me he suporta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora No me detuve en el pared No me detuve en el pared Que en la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora Como nunca Y por poco bien duro Y me he sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado por la vida Tantas veces Yo me preguntaba Pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He chocado por la vida Tantas veces A mi la que le doy Gracias a Dios Lo que pasó pasó Uno nunca sabe He chocado por la vida Tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido He tenido que aprenderlo He chocado por la vida Tantas veces Pero ahora como nunca Por poco bien un muro Y me he sepulta He chocado por la vida Tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito Quien tuvo la culpa He chocado por la vida Mira para allá He chocado Otra vez He chocado por la vida Ese muchacho no sale de una para Deberse en otra Bendito He chocado por la vida Que yo venga Que yo venga a tiros ruas Que yo venga a los paramédicos He chocado por la vida Que yo venga a говорить Bueno, bonito Muchacho Bueno, mijo Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Y Bueno Bueno Música Se enamoró de mí Usted me borró las huellas de mi pasado Todo mi mundo ha cambiado desde que la conocí Usted que imaginaba en el colegio unir su nombre de su mispeded Usted me ha dado a mí ese privilegio y aparte alimento mi válida Usted extremo izquierdo de mi cama Usted pide que no me pide que sí Usted primero niña luego dama Usted no ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella que ojos ha mirado Se enamoró de mí Usted que borró las huellas de mi pasado Todo mi mundo ha cambiado desde que la conocí Usted que no ha caído en tentaciones Usted que en todo ha sido la mejor Usted también te de las tradiciones Contigo ha descubierto que hay amor Usted extremo izquierdo de mi cama Usted pide que no me pide que sí Usted primero niña luego dama Usted no ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella Usted, usted Usted que no ha caído en tentaciones Usted que en todo ha sido la mejor Usted es la mujer más bella Usted, usted Amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted es la mujer más bella Usted, usted La mujer más bella La reina de mi corazón Usted es la mujer más bella Usted, usted La única fanática de mis canciones Anoche entre mis brazos se durmió Usted es la mujer más bella Usted, usted Primero niña Y luego dama Ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella Usted, usted Usted Todo mi mundo Todo mi mundo ha cambiado Desde que la conocí Usted Y Y Y ¡Gracias por ver! Usted es la mujer más bella, usted, usted Que tiene tantas ambiciones, se ha convertido en mi otro yo Usted es la mujer más bella, usted, usted Se ha enamorado de mí, pero qué culpa tengo yo Usted es la mujer más bella, usted, usted De tus ojos, de tu boca, de tus cosas Me he enamorado de usted La mujer más bella Única en su clase, sencilla, la mujer más bella Romántica, usted, no tiene, la mujer más bella No tiene comparación, usted, la buscan por aquí La mujer más bella, la buscan por acá, por aquí, por allá Pero que no, la mujer más bella Todos la quieren tener, usted, por su belleza La mujer más bella, tan elegante Usted, segura de sí La mujer más bella, siempre se acaba a respetar Usted, la mujer más bella La mujer más bella Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo con ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad no existe duda No existe rencor Solo un corazón que es para los dos Música Música Soñando, lo que yo Quería, lo que se cumpla, no es prohibir Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando, contigo, quería, lo que se cumpla, no es prohibir Y así muy juntos, volver a sentir que Se funde en tu alma y la mía, en un abrazo Un brillo de amor Un brillo de amor ¡Gracias! Por la tarde no hay nada, salgo a buscar mis panas Nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida Vamos a dar una vuelta, un cerrucho para la botella Nos sentamos en la escalera y cantamos canciones viejas ¡Gracias! ¡Ay mamagüela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ave María Morena! ¡Gracias! Un mamá negro, Kenplex y solo por un maní En Doror es la pachanguera, el charlatán le dio una pela Me encuentro la llave de la casa de Marcela Fernando Esara, Juan está muerto, Juan어 el trabaja, Chimbó está preso Me fuma mucha marihuana, toma y psique no está en nada Aquí está donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie Otra invita, están pasando para Vietnam solicitando Por el machismo, contra el comunismo Salen como nobles soldados, vuelven a Dios y mutilados Con heroísmo, tumbar el racismo No me empujes, que te sacudo, ni me analices por un embudo Estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida La sangre se ve, está subiendo, oye lo que estoy diciendo A matar ratas, combate o tiros, dejar salir lo negativo Esperando el momento preciso y ahora es cuando es No pierdas tiempo pidiendo permiso, dale y tú a ver Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Ay pero chúpate este lindo el Sebastián Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Mire compadre como son las cosas, te juro que no lo aguanto más Esperando, esperando, cansado de estar bailando Es que voy pensito a Lola, cuidado vengo de atrás Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Estoy seguro que los de atrás lo mangarán Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Oye Memin, matando tiempo no es lo mismo que tiempo Pa' matarnos y a fruto Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Oye compadre Alejandro, dígame de las cosas como van caminando Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Y ya tuve que el niño habló y todos saben que salió varón Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Esperando el momento preciso y ahora es cuando es Es que no hay tiempo pa' ser indeciso Dale, 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 dale Música Tienes los ojos del amor De tu mirada Trae un matiz en el cal Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mi Me tomas por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tu eres un demonio Un peraje de mujer Tu eres quien me quema Cada amanecer después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tu eres la adicción que quiero mantener Tu eres un ciclón Y yo no se que hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me toques la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor Tu ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tu eres un demonio Tu eres un demonio Un peraje de mujer Tu eres quien me quema Cada amanecer después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tu eres la adicción que quiero mantener Tu eres tu ciclón Y yo no se que hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tu eres la que me quema Cada amanecer Tu eres tu Quien arrebata mis sueños Tu eres tu La adicción que quiero mantener Tu eres tu Yo sin ti me vuelvo nada Tu eres tu Tu eres un ciclón Y yo no se que hacer Tu eres tu Un demonio en traje de mujer Tu eres tu Cuando me tocas la pasión Tu eres tu Mi china tu me enloqueces Tu eres tu Tu eres tu Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tu Pero yo quiero atraparlo Tienes el cuerpo de ángel y diablo Tienes el cuerpo de ángel y diablo Y yo no se que hacer si cuando estoy lejos de ángel y diablo Tienes el cuerpo de ángel y diablo Si te dicen que yo me estoy curando Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tienes el cuerpo de ángel y diablo Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Ni hada Cuando me hacéis Ay que a veces me da Porque meダ Ya es una semina Otra vez Un min No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata La madura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá La madura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, cura, curala, curala tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no La madura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Sí! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento escúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará y mil caricias te brindará? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¡Ay dime quién te escribirá poemas y cartas y contará sus miedos? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? Te sufro, te añoro, ay niña linda por ti yo lloro mamá Ay lloro mamá, estoy solo mamá, me estoy muriendo mamá Sergio Wow Chichi Ahora quién, si no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, tierra y hasta el amar un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Good bye, chao, chao, sayonara Jonathan, Molly Dímelo Jerry, Rivera Quería luchar para rescatar, esos días que me hicieron volar Tuve que llorar, sufrir y pasar, en mi almohada el dolor que me da Al fin te das cuenta que ha jugado contigo, lo que aquí se hace recibe su castigo Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas, bien claro, te lo explico Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te digas que ya no quiero nada más? Y no quiero nada No quiero nada Bye bye, chao, chao, sayonara No quiero nada Ay, no quiere nada Ay, no quiero nada Chau, chao, sayonara Si se creía tan importante Que lo entienda, perdió su chance Y que no vuelva otra vez, explícale bien Oye mujer, nadie es indispensable Y que le vaya bien Que tú lo harás también Cada quien busca su destino Y el de ella no es contigo Y al fin me doy cuenta que jugaste conmigo Lo que aquí se hace, recibe su castigo Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas, bien claro, te lo explico Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te digas que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada más Si ya no quieres nada Ay, mejor que se vaya Y lo mejor es lo que pasa Dímelo Jerry Lo pasado Pisado y dile Arranca Soy que me cae Oh, 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 oh Lee Yo vengo a decirte que no quiero nada Baby Tarde o temprano verás que la paga Hoy te digo ya no siento lo mismo Chau, 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 sayonara No quiero nada más Chau, chau, sayonara Y ahora sí Nos vemos de fiesta, Jerry I'm not crying for you anymore, baby Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que le digas que ya no quieres nada más? Sayonara Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor Mi devoción viniste a hacer Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Por igual Por igual Ataca Sergio Pero te digo que valió la pena estar contigo amor Mi dulce sentimiento de nada me arrepiento Mujer Te amo Lola Oye, traeme una agüita ahí Que tengo que hacer ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, así One, two Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, venga, pena Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, venga, pena Bueno señoras y señores Ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Quiero saber Que no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Pues tu forma de ser No llegué a comprender Y tus ojos ya llorando un día para mí La 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 laau La La tada la la na La 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 Coro, cada día voy pensando, ay como pienso en ti Coro, cada día voy pensando, ay como pienso en ti Del amor que será, recordando el ayer Quiero saber, que no me importa de ti Y conocer, un nuevo amor Pues tu forma de ser, no llegué a comprender Y tus ojos ya llorando un día para mi La, 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 la La, 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 la Noche a noche, día a día Quiero saber, quiero saber Sigues en mi pensamiento Quiero saber, quiero saber Y aunque lejos yo te siento Quiero saber, quiero saber Tu perfume está en mi piel Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Cada noche estoy soñando Quiero saber, quiero saber Lo bueno de tu cariño Quiero saber, quiero saber Tu piel cual se da preciosa Quiero saber, quiero saber Tus labios mojados tibios Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Este amor, este amor Yo no te pude olvidar Hice todo un esfuerzo posible Y en la gente trate de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Pero los nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Que tú me has dado Anda loco cuando rotado Este amor No puedo olvidarme Este amor ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene el corazón Ay, lo amado Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Y ser esfuerzo posible Este amor Entre gente Trae de adormirme Pero no Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Viviendo el presente Este amor El futuro Y el pasado No existe Este amor No puedo olvidarme Este amor Pero que no No, 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 no Pero que no, 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 no Yo no puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme De mi amor No puedo apartarte De mi Este amor Este amor Yo nunca pude olvidarme De ti Este amor El que me sigue Me sigue los pasos Este amor He tratado He tratado De olvidarme Este amor Yo quería Tener mi libertad Este amor El que me ha vencido Este amor Este amor Que me condena Este amor Este amor Este amor Este amor Gracias por ver el video.